Regalo esta canción a todas las yulleras y yulleros que andan por ahí. No soy joven, no soy vieja. Camino el monte, venteando voy tras un aroma sanado. Un sendero serpenteante demuestra el alma que habita y limpio como escobita hecha de chilca y pichanas, sacando viejos dolores, casas, corrales, galpones. Yulleras soy, caminos, cerros y quebradas. Es el aire mi alimento, es el sol que llevo dentro, el que ilumina mis días. De un linaje de mujeres que hacen tizanas, que sanan. Hago ungüentos y licores, junto yullos para oler. Hago saumitos también. Gerencia de antepasados, cada cual con su saber. Pido y canto con recitos o bendigo algún changuito. Agradezco con amor, yulleras soy, es a través de la tierra, que al tamizas y carquejas, si su pancita le aqueja, jarilla si hay un dolor que no sea el corazón. Yulleras soy, siento la tierra bien adentro, bajo mis pies, bajo mis pies. Agradezco con amor, yulleras soy. Agradezco con amor, yulleras soy.